Por Monserrat Ortiz, tenía 15 años, eran las 6 de la mañana e iba rumbo a la preparatoria. Al subir al transporte público, un hombre me metió la mano debajo de la falda. Entré en pánico, no quise voltear a mirar quién había sido, me quedé callada. A los 17, un hombre me tocó y persiguió a bordo de un vagón del metro cuando regresaba de la universidad a las 3 de la tarde. Me alejé de él, salí corriendo y me quedé callada. A los 25, un sujeto amenazó con abusar sexualmente de mí y asesinarme tras hacer pública su violencia hacia otras mujeres, a través de una investigación periodística en un medio de comunicación nacional. Protegido detrás de... la pantalla de un dispositivo electrónico, el presunto abusador de mujeres me dirigió estas palabras, ahora tú por hacer las famosas me... Las vas a pagar a mí, te voy a violar y después te vas a morir pendeja y sé dónde... Trabajas, te voy a esperar y no la vas a contar. Yo ya no tengo nada que perder. Seis, la... violencia sexuales, ante todo, violencia simbólica. Es desde el lenguaje donde se instauran las características de las cosas, los... contrastes, las diferencias y las excursiones. Los insultos, las humillaciones y descalificaciones inician desde la enunciación de una ideología y... anteceden a los demás estados de la violencia. Lee también, amenazan de muerte a periodista tras exhibir a agresor de... Mujeres Judiz Butler, 1997, explica que el lenguaje tiene una naturaleza performativa, es decir, capaz de poner al otro en una situación... de subordinación a partir de la enunciación de ciertas palabras, como los insultos. Los mensajes que recibí provienen de un... discurso misógino cuyo fin principal es denigrar y subordinar no sólo a mí, sino a todas las mujeres. Cuando nos encontramos... en esas situaciones de desventaja y sumisión es cuando la violencia sexual y el feminicidio cumplen con un objetivo lingüístico... inicial. Por eso, en esta ocasión ya no me quedé callada. Como las tres mujeres víctimas de violencia que ofrecieron... su testimonio para mi trabajo periodístico, decidí alzar la voz con ellas y salirme de la situación de subordinación en... la que me pusieron esas amenazas. Decidí que no quería ser más la víctima de él ni de ningún otro... foto de la campaña no te calles, y no me motivó el miedo, sino el coraje, por una parte, ya no... puedo tolerar las ofensas hacia la libertad de expresión, pan de cada día de las y los periodistas mexicanos. Porque... cuando tocan a uno, nos tocan a todos. Pero lo que me provoca más rabia, es que las mujeres no... debiéramos salir a la calle con miedo, o preferir no salir para estar seguras en casa. No deberíamos pedir respeto... a nuestras parejas, sino darlo y recibirlo como iguales, no debiéramos salir de casa con tasers, navajas ni tomar clases de... defensa personal. En un mundo justo, deberíamos estar seguras de que vamos a salir y regresar con vida... En México... Casi el 44% de las mujeres que se encuentran en una relación afectiva, han sido víctimas de algún tipo de... violencia íntima, uno, por parte de su pareja. Poco más del 5% se atreve a denunciar o pedir... ayuda. La violencia inicia desde casa con padres que no enseñan a sus niños a respetar al prójimo, hombres o... mujeres, o cuando se dedican a educar a sus hijas como princesas, no como guerreras, mujeres, sepan que la violencia no... se puede evitar, pero es detectable e inicia desde el lenguaje, o una broma pesada, un insulto, un... no te pongas... ese vestido, o revisar nuestros celulares. Un empujoncito, que luego se convierte en una cachetada, un puñetazo, una violación. Caballeros. Sepan que hablar de género no es colocarnos por encima de ustedes ni creernos superiores. Hablar de género es hablar... de derechos humanos, el derecho a ser respetadas, a la no violencia, al acceso a los mismos privilegios que ustedes... han gozado por siglos, el derecho a la vida, ya no es opción callarnos ni sentarnos a esperar que un... príncipe azul llegue a salvarnos... hay que rescatarnos solas y salirnos de la subordinación en la que nos colocaron desde... hace décadas. ya no estamos solas, nos tenemos a nosotras mismas y está en nosotras salirnos de un círculo de... violencia o permitirla... lo más importante es hablar, no quedarnos calladas ante ningún abuso... como mujeres y como periodistas, no... nos van a callar... barra.. baja... la autora es reportera en ADN 40 Noticias... hace Periodismo de Género y Derechos Humanos... 1. E-N-D-I-R-E-H. 2016, barra, baja, 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 asterisco. Las columnas de opinión de CC News reflejan sólo el punto de vista del autor. Podría interesarte. Detienen a dos. Hombres por grabar a mujeres en el...